El Momo, cumpleaños Yo estoy un poco cansado porque la tengo que irte probar hoy y hice unas compras entre ellas Pará, pará, pará EW, estoy jugando la partida de mi vida son nuevas, épicas épicas la realidad es que bueno estamos juntos con el Momo festejando que fue su cumpleaños ahora vamos a ir al bar con él, al bar de él él tiene un bar que se llama tercer tiempo bar si quieren pueden ponerle un me gusta ahí los moderadores van a pasar el Instagram del bar del Momo Amigos, el Momo está por entrar a todos los planes de mi vida hay chances de que venga a vivir a mi casa, hay chances de que lo contrate la misma productora de Youtube en la que estoy trabajando yo que es una productora muy buena que se llama Club Media y si es que lo contratan y eso depende de nosotros, ahora lo voy a explicar si es que lo contratan el Momo va a empezar a viajar conmigo y cuando viajemos juntos vamos a hacer vlogs juntos tratando de hacer jodas en la calle o haciendo desafíos entre nosotros vamos a robar órganos vamos a, no lo sé, va a haber un pelado en el aeropuerto y sin, como Chao Cabrera que le pega una cachetada le vamos a decir, hola disculpe señor usted es calvo usted es calvo, no lo pregunto porque usted tiene una pelada muy nazi cosas así, que no tengan sentido pero sin ofender a la gente ni sin maltratar a la gente ni sin hacerle mal solo una Abramovich bueno, la realidad es que para conseguir la productora el Momo necesita básicamente más suscriptores en su canal entonces vamos a hacer un video de las preguntas de la isla que podríamos hacerlo hoy también vamos a hacer un video de las preguntas de la isla para el Momo, para el Momo si, si, uno de los pensadores y uno de los creadores de las preguntas de la isla hoy o mañana o en estos días se va a haber sometido a las mismas y luego él en su canal él en su canal me va a hacer las preguntas a mi, el rey de la isla lo va a tener que contestar y todo el mundo va a entrar a su canal y se va a suscribir la idea, cual es que crezca el Momo, que crezca Grafo, que crezca Coscu ojo, que crezca Grafo lo digo porque no es lo que, lo que, digamos yo que crezca Grafo se lo deseo porque se lo decía siempre pero en un momento hice mucho para que él crezca y ahora lo dejo volar solo y él es libre de hacer lo que él quiera hoy voy a hacer volar al Momo y vamos a hacer volar al Momo porque nosotros somos la Coscuarni y somos los más picantes del mundo el Momo va a volar para que vuele, nada más necesita ser el mismo porque él puede volar por sí solo hay otros que necesitan un empujoncito un poquito de manija de empuje, de ayuda pero el Momo puede volar por sí solo pero yo como soy su amigo y él me ha ayudado en un montón de momentos difíciles de mi carrera lo vamos a ayudar ¿cómo lo ayudamos? se preguntarán ustedes disfrutemos, disfrutemos, suscríbanse van a ver que tiene un montón de videos de anécdotas muy buenos y van a ver que va a tener un montón de cosas ¿dónde están los rangos? ahí no es la medalla que tiene al lado pero eso no quiere decir rangos si boludo, el rango que lo tiré bueno listo, la verdad que estoy muy bien estoy jugando muy bien y estoy contento por eso y voy a dejar de jugar ahora porque si no la recha se corta ¿que pasa con grafo? nada nada con grafo no pasa nada amigos justamente no pasa nada vamos a preocuparnos por lo que realmente mira como miran yo boludo porque me estas poniendo y me ponen las tomas que me haces boludo altas tomas bueno Momo queres contar lo de tu mundo de vista todo lo que va a ocurrir por favor me gustaría pero lo que va a ocurrir o vos decís lo que... mis intenciones para con vos y para con tu carrera para 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 antes de que empieces voy a decir algo muy importante el Momo es una persona que vieron el famoso dicho el que mucho abarca poco aprieta el Momo es así y yo también soy así entonces me veo identificado y trato de ayudarlo el Momo quiere estar en todos lados quiere estar en mi Sport News, quiere estar en su trabajo quiere estar con el Treinta y Domina quiere estar con mi vieja, quiere estar con mi familia quiere estar con toda la Coscu Army con toda la Momo Army, con toda la grafo Army quiere estar con todos y la realidad es que te agarra estrés, se te cae el pelo no se puede, entonces yo lo que le estoy diciendo que ordene sus prioridades para mí las prioridades son crecer en su canal de youtube, crecer como figura pública para que él pueda conducir eventos conmigo presentarse a eventos conmigo imagínense un evento de rap yo y el Momo ahí tirando wow épico mortal bueno todo todo lo que sea eso o lo otro tipo yo creo que el Momo un día esto es una intimidad estaría bueno que no esté pero está un día el Momo vino casi con los ojos vidriosos y me dijo nada me sale bien preparé un stream una semana preparándolo nada me sale bien ¿por qué le pasa eso? no es porque él sea malo es porque quiere estar en el stream quiere estar con eSports quiere estar con esto no, si vas a hacer stream hace stream yo creo que el Momo hoy en día tiene que ser no sé si streamer porque no tiene tiempo para ser streamer el streamer está todo el tiempo en cambio youtube no digo youtuber porque youtuber es un pelotudo él tiene que hacer humor hace reír a la gente entonces un día se siente streamear está bien es streamer pero clava 5 videos y después lo sube los 5 videos a youtube van a explotar y de esa forma las empresas las marcas que es lo que yo le quiero conseguir al Momo para que vea plata porque ustedes no le tienen que dar donaciones y que vea plata sí o sea si quieren dársela va a estar contento las bombas van a estar contenta pero lo que estamos buscando es crecer juntos como artistas ¿entendés? imagínense un yo de stand up yo y el Momo haciéndolos cagar de risa en una habitación en un... imagínense 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 anécdotas Saku no 100 pesos muchas gracias Saku por los 100 pesos Saku Design la coneja es la coneja más linda que hay no es la coneja porno muchas gracias por los 100 pesos no es la coneja porno van a ir destinados a la rata el Momo si si le quieres destinar algo mas Saku me di con la cadena bueno en fin el Momo tiene mucho potencial ya lo sabemos y vamos a tratar de ayudarlo toda la Coscu Army va a ayudarlo de eso se trata la dinastía ayudamos a Rogel ayudamos a Grafo ayudamos al Momo ayudamos al que está hoy está el Momo lo ayudamos al Momo mañana está un pibe del Army que vende ropa lo ayudamos al pibe del Army que vende ropa así con todos eso es la dinastía y el muchacho acá la ideó y la creó a la dinastía obviamente la dinastía no sería posible en fin amigos ya entendieron la lección antes de que el Momo diga eso yo quería aclarar que el Momo no sabe para donde patear pero él quiere jugar al fútbol ¿entendés? y está bueno que tenga ganas de jugar al fútbol pero está bueno que alguien con un poquito más de experiencia porque yo hace mucho que estoy en este ambiente le diga Momo pateas para este lado no pateas para allá porque te vas a comer un traba pateas para este lado pateas para este lado pateas para este lado pateas para ese lado pateas para esa a ver cómo te queda y de paso la presentas ahí decimos uuuh epicito a ver mostrara la remera tenemos remera nueva del Paris Saint Germain que me compre en Nike a ver se pueden ver un poco las bombas mirá ahhh vení a mostrar las bombas fija ahí vinieron las bombas las bombas las bombas viztunas Ego mirá lo que está detonado peirón ay que me roba me está robando Ego miren lo detonado que está mi hermano este si que está pe... mirá lo que es ey miren le dicen culedro no tenés más burdo culedro me lo gastaste todo no me ha quedado el rojo mirá 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 la facha de mi hermano ey mi hermano peseto duro a ver esos bíceps está bueno el ropero ah el ropero lo que había mirá los abs mirá los abs si si está está detonado Pedro Ego Pedro se coge duro oye hijo mirá vamos el hombre de oro ey martín fierro de oro mirá martín fierro de oro duro a ver compará a ver a ver bebé él tira físico del turismo el momo uy te pintó ay pero Pedro bueno él juega al basquet profesionalmente si alguien conoce a un club que quiera un jugador épico hay videos en instagram ahhh en los que muestra sus no en instagram no en youtube en youtube también Pedro Pedro y Salvo Pedro Pedro y Salvo ahí tiró el chivo y la isla de Pedro le vamos a hacer las preguntas a Pedro también le hacemos ahora la isla de Pedro si ¿te animás a unas preguntas épicas? si es que cuando vienen las anécdotas se porque me voy a poner esta primera y te voy a contarla con esta porque es marketing un bombo vituno ¿a quién le hablaste? ahhh bueno escuche una cosa momo necesitamos tu versión tu versión dale que tu versión de las cosas de lo que va a suceder bueno yo lo que veo que va a suceder es que es inevitable que nos vayamos a vivir juntos me parece que eso ya está como decidido ya vente contá ¿por qué? vos te querías ir a vivir y nos vamos a ir a vivir juntamente vamos a estar todo el día generando contenidos generando contenidos de todo tipo él me va a filmar me va a despertar con agua duro y quiero que eso lo escuchen porque eso se viene duro ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? vamos a agarrar y vamos a empezar a hacer las rutinas que tanto me rompen las pelotas para el gimnasio vamos a ir al gimnasio vamos a hacer videos y les voy a enseñar a entrenar de verdad no entrenar como los pajeritos que van al gimnasio a tomar mate a hablar y a perder el tiempo a hacer unas larvas durante toda su vida no voy a dar consejos de alimentación porque para eso están los nutricionistas pero si les voy a decir que por ejemplo cuando hacen polea para trabajar bicep y agarran y hacen así porque quieren tirar carga y quieren tirar 30 kilos no hay que cerrar los codos ¿entienden? y esos son los movimientos que hacen que la bomba trabaje ¿ven la bomba? miren como trabaja esa bomba ahí no es necesario ¿por qué? porque todo el movimiento es la concentración del musculo entonces la bomba trabaja sola mira esa bomba vino el nazi vino el nazi le dice a mi hermano de chico mambo consejos para abdominales ahora está de moda no hacer más abdominales que hagan fricción las fibras en el musculo por ende hacer bolita y demás lo están reemplazando con tablas casi todas en tablas posición codos contra el piso cola recta y a soportar en tiempo piernas en punta plancha duro y después figuras y después figuras es codo de costado me pongo así inclinación y con el brazo a 180 grados de mi cuerpo y sostengo y de trabajo los oblicuos después si para hacer oblicuos no queda otra que hacer en tablas cruzados y después bueno yo hago inferiores pero lo hago costado levantamiento de piernas sin peso no necesito yo hace un meta en serio pero vos como hiciste para tener esos abs un sabio dijo los abs se hacen in the kitchen papá mas aca muestra los abs muestra esos abs un sabio que dijo vamos a enfocar a pedro abs are made in the kitchen no at the kitchen perdon at the kitchen tienen que cocinar los abdominales guay 20 minutos a fuego rapido los abdominales se hacen en la cocina papá tenes razones eso es no ha sido a ver tirado de una dieta nice no se de dieta pero poca grasa poco dulce fruta duro fruta verdura todo lo más natural posible coger hace bien o hace mal coger hace claro ahi ves como trabajan jajaja ahi el colegio trabaja que opinas de lo que dijo Nancy Dupla duro Nancy Dupla de Nancy De Nancy Dupla Bueno, pará, no me hagas esas tomas Mirá Andy, me haces la toma Esas tomas, dice Bueno, Momo, contame los proyectos, dale, bebé Bueno, entonces, nos vamos a mudar ¡Basta, mosquito, hijo de puta! ¡Se me paró tres veces en la verga! ¡Suscríbete al canal!